ahí está tío, ahí está, ahí con eso, ahí con eso ahí con eso hombre, le vas a pegar no te asustes Juan Carlos hombre de allá de la paz viene, de allá de la paz tío, espérate, pon el neutral ahí Juan Carlos hombre, no te asustes mira el pinche de mi malón, mira ya tío, pásale, pásale ahí mira que chingón tiburón, ballena, mira nomás mira la colota acá atrás, mira solamente aquí con Camila está chiquito, tío no te asust bounced好 la clota baía sí o no, va a ir esa ufrá no te asusten Gracias.